Contificio Universidad Javeriana Cali Hola, ahora la renovación de créditos con ICTEX es virtual. Lo puedes hacer desde tu casa. Es muy fácil y solo necesitas 10 minutos. Antes de contarte acerca del proceso de renovación virtual, debes completar un paso muy sencillo. Recuerda que lo primero es realizar la actualización de datos en ICTEX. El formato lo imprimes, lo firmas y lo escaneas. Con esto hecho, ahora sí, vamos a explicarte cómo funciona la renovación virtual. Ingresa a la página de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. Te paras al lado derecho de la universidad y das clic en Estudiantes. Baja y busca seguimiento de tu proceso de formación y luego haz clic en el portal del estudiante. En este espacio, ingresa tu usuario y contraseña y haz clic en Enviar. Cuando estés en el portal del estudiante, en las opciones de información financiera, encuentras el enlace de renovación ICTEX. Das clic para ingresar. Cuando ingreses, debes verificar en la parte superior izquierda que tu nombre y el número de identificación estén correctos. Es importante que visites el enlace instructivo del formulario y luego hagas clic en Continuar. Aparecerán los requisitos para realizar la renovación. Es muy indispensable que los leas. Dar OK en Acepto términos y condiciones y luego Aceptar. Ingresas a la solicitud de renovación virtual. Lo primero que debes hacer es adjuntar la actualización de datos de ICTEX, ya sea para renovar o aplazar el crédito. Recuerda que solo admite archivo en formato PDF. Si cargaste un archivo, debe quedar en rojo en la parte inferior. Luego debes seleccionar la línea de crédito que tienes con ICTEX. Si no conoces cuál es tu línea de crédito, puedes verificar en la parte superior de la actualización de datos de ICTEX a qué línea perteneces. Cuando ya la tengas identificada, la seleccionas en el formato de renovación virtual. Cuando selecciones la línea de crédito, te aparecerá un mensaje relacionado a tu crédito. Debes seleccionar la carga académica a cursar para el periodo de la renovación. Recuerda que ICTEX solo presta para matrícula completa. Continúas y seleccionas la jornada a la que perteneces, diurna o nocturna. Luego debes completar la información que el formulario te solicita. El número de teléfono contacto debe ser el número que más utilices. En otro teléfono, un número de contacto adicional en caso que no te podamos contactar. Y lo más importante, el correo electrónico que debes registrar es el que revisas constantemente, preferiblemente el que tienes enlazado en tu celular. A ese correo que registres, te llegarán las notificaciones de cómo va el proceso de tu renovación virtual. Antes de finalizar el formulario, encuentras la opción de comentarios. Es importante que uses este espacio para escribir toda la información que consideres relevante para realizar la renovación de tu crédito. Información relevante para este espacio sería algo como... Soy estudiante del último semestre. Estudiante de doble programa. Cuento con una beca. Tengo un crédito con la universidad y así. Datos relevantes para el proceso de crédito y CETEX. En este punto ya debes haber diligenciado todo el formulario. Entonces, puedes dar clic en crear solicitud. Te aparecerá un mensaje con la siguiente información. El número de tu solicitud. El periodo académico. El estado. Este siempre debe aparecer en revisión, pues quiere decir que la solicitud se envió de manera exitosa. La respuesta corresponde a los días hábiles para revisar la solicitud por parte de la Oficina de Apoyo Financiero. Y la fecha es el día en que es enviada la solicitud de renovación virtual. Con esto, ya terminaste todo el proceso de renovación virtual de tu crédito y CETEX en la universidad. Te invitamos a que visites el instructivo de renovación virtual donde aparece paso a paso cómo lo debes hacer. Cualquier duda o pregunta puedes escribirnos al correo convenioicetex.edu.co Formamos a los mejores para el mundo.